¿En qué área siento que no tengo control? La pregunta número uno es ¿En qué área siento que no tengo control? Para transcribirla y para decirlo que tengo control Vamos a decir... No estoy haciendo dinero por campaña No, 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 no estoy haciendo dinero por campaña La campaña está asistiendo todo el... Vean lo bueno, bla, 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 bla ¿Qué tipo de pensamientos tengo cuando pienso en esta área? Siguiendo la campaña, sirve, tomado, 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 tomado ¿Cómo suena este pensamiento invento? Socialmente, súper fácil La campaña no sirve, pensamiento invento, la campaña sirve Ok, ahora te diste la campaña sirve Un simple pensamiento, ¿qué eso va a ser? La campaña no me está convirtiendo, que eso lo hizo Ok, sigue la campaña sirve, la campaña sirve, la campaña sirve Ahora quizás, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué me dice ¿Tienes campaña? ¿Qué sirve? Sí, está sirve O... ¿Veis? Voy a grabar esas cosas Oye, ah, aquí la han dispare sirve ¿Está sirve? Ok, cuánto tardes, a ver, a ver O le viene otra idea, ah, yo vi una emoción Que puede servir perfecto para esto ¿Veis? Esencialmente, solamente tu pensamiento cambiaste ¿Qué hiciste? ¿Qué acción tomaste? ¿No hiciste nada? Cambiaste tu pensamiento, me dijeron bien idea ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.